¡Gracias! 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 ¡Bete! ¡No! ¡Prixta! ¡Na ojo! ¡No entran! ¡ываетta! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y ya ¡Gracias! 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 ¿Y te vamos? ¿Qué te vamos? Víjame. ¿Qué te vamos? ¡Vame! 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 ¡Venga! 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 ¡Tudo! 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 ¡Atenas! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yo! ¡Vaya! ¡Arco! ¡Excelente, adelante. ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Bravo, Espíritu! ¡Bravo, Espíritu! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias, machias! ¡Gracias! ¡Gu십! ¡Gracias, fric! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brabá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Entonces, si no me falla, no me falla, no me falla. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Señor! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Selta! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Aquí están! ¡Vamos a estar! ¡Aquí están! ¡Villan, Xan! ¡Adlinés, soldas! ¡Adlinés, soldas! ¡Adliné! ¡Indúrenos, fund interjectiones! ¡Adlinés,hui! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!